¡Venra! 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 ¡Vámonos dos! ¡Hostia, tú! Que hay aquí un puto esqueleto, no lo había visto. Venga, ven, ven conmigo, yo soy este. Es que los dos sois iguales. ¿Qué hay? Es que no... Yo paso, tío. Parado, nos vamos, ¿vale? Vaya, está metido. Venga, primera... Primera parte... A mí se me paga el corazón en este tipo de juegos, yo lo paso muy fácil. Pero está grabando la cámara, ¿no? Si el tema es verle cómo se caga viva y luego poder verle la cámara en el vídeo. La primera parte de Laura, a ver cómo tira esto. Bueno, ¿de aquí a qué carguéis? Con internet tercén mundista. A ver, importante, se llama William Harris. Purifica la habitación, detecta la presencia del fantasma y consigue que el fantasma apague la vela. Yo me llevo una cámara de estas, tío. Y una... ¡Eh! Ya está contando tú, vamos. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué me llevo? ¿Eso? ¿Linterna? ¡Eh! No llevo el Dodge, tío. Llevo yo... Oye, pero es que no se abre la puerta... ¿La puerta de las tiendas no se abre? ¡Eh! ¿Cómo? ¡Hostia, puta! ¡Qué susto, coño! Ay, tío, que ni la cara no he salido. ¡Eh! Me da 0,2,2, ¿estás todo, eh? Tío, yo ahora mismo estoy más cagado que la hostia, ¿eh? ¡Eh, billar, abro aquí! ¡Cómo suena, loco! ¡A que sí, tío! Oye, las tiendas que hacemos, ¿nos podemos meter para escondernos? Sí, no estamos pegando la televisión. Es que no tengo muy claro... Por aquí no hay nada, ¿eh? Por aquí no me ha detectado nada el micrófono. Estoy yo con el termómetro este... Cuatro, con temperatura... Yo no estoy con nada, ya no estoy con nada. Yo creo que va a estar en la casa. Allí a lo lejos. Donde el muelle. Venga, vamos para la casa del muelle. ¡Ay, que me ha tancado, coño! ¿Abrimos las tiendas o las tiendas solo para esconderse, billar? Para esconderse. ¡Uy! ¡Me cago en la puta, que susto me ha dado! ¡Qué susto, coño! ¡Madre, que te parió! ¡Que se va a dar el corazón! ¡Susto en cadena! ¡Un segundo, que me estoy... ¡Qué reojo de loco! Oye, en esta tienda había sangre, ¿eh? A ver... No, aquí hay mucha temperatura. ¡No, no! Se me ha quedado pillado. ¿Qué se te ha quedado pillado? ¿Qué se te ha quedado pillado? Ahora, nada. Y ahora que me está bajando un poco las sombras. Yo no... Es que todavía no me ha atrevido a entrar aquí. ¿Hay un qué? Ahí... Hay como un easter egg ahí al final. Vale, yo paso. Pues... Pues hay que cuidar la casa, que me marca 0,4. ¡Hostia! ¿Está cerrado? Es para adentro, creo, ¿eh? No, está cerrado. ¿Quién lleva la llave? ¿No habéis cogido la llave, tío? No, es verdad, que había que coger la llave, loco. Pero que esta llave es otra, ¿eh? En plan, no hemos entrado. ¿Y dónde la encontramos? Muy buena pregunta. Lo mismo puedo... Venga, ya. Voy a apuntarme a la cara con esa mierda, gracias. Escucha, estamos fallando en la primera regla de estas cosas, que es no desperdigarnos. Y coger la llave. Vamos a buscar la llave, venga. No, eso es un... Que no, coño, que eso es un destornillador, coño. Aquí ya el camión va por la llave. Eh, aquí hay un... Eh, eh, aquí hay un muñeco de vudú. Ya tengo foto. Eh, no me dejéis solo. Esqueleto, esqueleto. No me dejéis... ¿Y qué pasa con los... ¿Dónde estáis? Aquí, en el baño. ¡Ay! Aquí. Coño, voy, voy, doy. Por acá voy a coger. ¿Dónde hay un esqueleto? Ya nada, ya nada. 4,4. Al final iba a ser más gracioso poner la cámara de H. ¿Hay que buscar en todas las tiendas? Me cago vivo, tío. Ya verás, qué risa. ¿Sí? Es que, no sé, aquí tenemos que encontrar la puta llave esa. A ver, es que no tengo ni idea de dónde está. Eso te la daba en el camión, ¿no? No, pero esa es para entrar al este. Cerrad las tiendas donde hayamos mirado, por favor. Oye, ¿el fantasma puede salir a la calle? O sea, quiere decir, ¿nos va a atacar por la calle? Sí. ¿Qué dices, qué dices? Pues todos juntos, ¿eh? Oye, hijo de puta, ¿dónde estáis? Ah, ¿alguien trae un mechero? Podemos encender la fogata. Ah, ¿podemos encender fogata? Podemos al camión y no, ¿o qué? Sí, vamos a salir a descansar un poco, la verdad. Necesito un poco de aire. No sé quién se ha alejado por ahí, pero suerte. Yo, no sé por ahí. Acho, estoy perdido, estoy perdido. No sé dónde estáis. Por aquí, por aquí. Ahí es mi loot. Tu loot y estáis todos que parecéis Batman, tío. A ver, a ver, vamos a ordenar la idea. ¿Eso que ha sido? ¿La había escuchado? Sí. Sí. Acaba de tocar algo. Hay mucho grifo, ¿eh? Grifo de agua. Aquí en el baño. ¿Pero dónde estás, billar? Dentro. Mira, Lucy, se ha ido solo. Eh, coge... Coge... Yo qué sé, tío. Hace lo que salga del huevo. No entiendo nada. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿No lo habéis escuchado? No. Me marca 13. Ahí, en el baño. 10. Vale, 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 vale. ¿Qué me ha hablado? Con el micrófono. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Es aquí, es aquí. Me ha hablado de murciano. Ay, Dios mío, está ahí, ¿eh? En el baño. Me ha marcado 13. Un crucifijo. ¿Cómo la enciendo, tío? ¿Cómo la dejo en el suelo encendida? 15, ¿eh? 15, ¿dónde estamos? Vale. ¿Dónde la dejo? ¿Cómo la dejo en el suelo encendida, tío? Creo que está encendida ya, ¿no? No sé. No sé. Ah, el camión no cojo cosas. Ah, la cámara. La cámara de fotos ya la he cogido. Oye, tío, yo no sé cómo funciona el DOTS ese, tío. No sé ni cómo se activa ni polla. A ver. Entro. Lo dejo aquí. Vale. Ya está puesta. ¡Eh! Ah, vale, 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 vale. Ese es el DOTS. Vale, vale, vale. Ya lo veo. Voy a mirar la prueba de mi fiesto, a ver si lo he hecho. A ver, déjame. ¿Qué edad tienes? Pues esa, esa, no me ha salido el este, ¿eh? A lo mejor esta es en el otro lado del baño. En el otro lado del baño. ¿Qué edad tienes? ¡Eh! Están dando, están dando, están dando, están dando. ¡Eh! Chavales. ¡Bua! ¿Cómo se ponía el sensor de movimiento? En la pared. Ya, pero ¿a qué botón? Eh, si no me equivoco, Hacho. Solo habla contigo si estás solo, ¿eh? Eh, solo a oscuras y todo eso, ya, ya. ¡Eh! ¡Huellas, huellas de astilar en el suelo! Bueno. ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Ha salido, ha salido! ¡Ha salido, ha salido! ¡Ha salido, ha salido! ¡Corran! Eso, vamos a hablar con él. Se va a enterar este cabrón. A ver, es que está, he puesto ahí todos los crucifijos. O sea, no nos puede atacar. Ah, William Harris. No hemos cumplido todavía nada, ¿eh? ¿Estás aquí, huracán? No lo sabemos. William Harris, ¿dónde estás? Hostia, ¿por qué no? ¡Háblame, háblame, 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 gente! ¡Eh! ¡Acaba de tirar algo, hijo de puta! ¿Qué has tirado? Atentos a los crucifijos, ¿eh? A ver si se los come. Danos una señal, William Harris. Danos una señal, William. ¡Madre Dios! ¡Hacho! Que no para de mover cosas, tío. No sé dónde. El papel higiénico que lo... ¡Oh! William Harris, muéstrate. Entraba, Laura, no te quedes la puerta, basta. William Harris, queremos verte. William Harris, ¿puedes hablarnos? Tío, está moviendo algo al otro lado de la puerta. Vamos a ver al otro lado. ¿Qué no es ese nombre, Laura? Es que es el que es la sala. Ah, pero estoy seguro. Ya, pero puede atravesar la pared. Voy a coger el libro. ¡No! Mierda, mierda. Apagar la lupe, apagar la lupe. Apagar la lupe, apagar la lupe. ¡Apagar la lupe, no! ¡No me voy, no me voy! ¡Ay! 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 ¡La mano me ha matado! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre! ¡Corre esa guimara! ¡Corre! ¿A quién ha matado? ¿A quién ha matado? ¿A quién ha matado? Al la uga. ¿A quién ha matado? Al la uga. Al que el ancho que está metido conmigo, tío de puta. ¡Se me ha parado el duro! ¡Aquí, aquí! ¡Corre! ¡Ven a la puerta! ¡Ay, mi madre! Está cerrada, está cerrada. ¡Ay, no te haces! ¡Hostia la cordura, chaval! ¡La puta! ¡Eh! ¿Por qué está el baño amarillo? ¡Ay! ¡Qué susto, tío! ¿Hay algo en la esta? ¿Esto qué es? ¿Qué cojoño? Ah, vale, vale, vale. No, yo, que no me la llamo los botones. Genial. Que habrá que ponerle un libro en el otro lado y todo, ¿no? Eh, mira, mira, se ha cubierto el crucifijo. Uno. Sí, uno. Harris. Hazle una foto a Laura para el dinero. ¿Dónde está Laura? Aquí a la izquierda. ¡Hostia! Bajo cero, ¿eh? Ahí bajo cero. William Harris. Ahí bajo cero, chicos. Salido a marcarlo. Espérate, oye, no hemos tomado una para la cordura. No. Vamos al otro lado, ¿no? Al otro lado. ¿No hay mechero? Pues yo qué sé. Al agua. Al agua. Al agua de encender agua. Pues lo llevará Laura, ¿no? Pues por favor, podemos hacer algo en vez de estar dando vueltas. Pues si estoy aquí contigo, ¿no? Ahí, ¿quién está? Al otro lado. Al otro lado. Al... Al... Hemos dado tantas vueltas y vamos a morir. Ya verás. Es que... Ya verás. Ya verás. No vas a sentir en el pecho, tú. Este mapa no me gusta, tío. Me gustan más los cerrados. Bueno... Es que no, es el otro lado, tío. Es el otro... ¡Eh! Es que es... Acaba de tirar... Mira, acaba de tirar el champú aquí, tú. Tiene que ser aquí, no me jodas. ¡Oh! ¡Oh! MF5, MF5, ¿eh? MF5. Para afuera, para afuera. Vamos a morir, tío. Harris, como Mercaki, huele a Harris. Cabrón, no. Vale, temperaturas heladas. Espera, espera, espera. Medidor MF. Temperaturas heladas, medidor MF. Y nos falta... A ver, ¿lo ves? ¿No está? Villar, ven. ¿Alguien ha visto a Seth moverse ese balón? Soy yo. Sí. Pero que no... ¿Dónde coño está el mechero, tío? ¡Oh! Hostia, qué susto. Me he caído en la virgen. Yo, yo, yo... Se ha comido un crucifijo, ¿eh? Hay que meter el otro. No. Sí, sí, se lo ha tragado, míralo. Hostia, sí, se lo ha tragado, tú. Vale. No hay... No hay huellas dactilares, ¿eh? Apaga el dodge. Un puto mechero. A ver si... ¡Eh! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Aquí hay un mechero, tú. Aquí hay un mechero. Vale, pues dejo la cámara. Me llevo el mechero y paso otra vez. Yo llevo cámara... Espérate, que puedo coger una cosa más, tú. Con la cámara esta... Sacas una foto y que muera ese. Vale, paso el incienso, ¿eh? Voy a pasar por otra habitación. Tanto miedo, tío. Madre mía, no te lo crucifijo. Vale, encender la vela que está en la puerta. ¡Enciende la vela! ¡Enciende la vela! ¡Eh! ¡MF! Enciende la vela. ¡Oye, oye! ¡Qué haces, chica de puta! ¡Cómo te haces, chica de puta! ¡Hay que no me haces, chica de puta! Salir de ahí, salir de ahí, salir de ahí. No la ha puesto bien, tío. Si se queda en el camión, yo lo juego. Ahí está en el camión. Coño, acababa de poner una cámara para mirar el otro baño. La fuerza, sensores de sonido del Female Toilet. La vela, coño. ¿Tienes el mechero? Vamos a encender el incienso. Si ya lo he encendido, ya lo pasa por otra vez. No, no funciona. Yo qué sé, tío. Otra vez. Toma, pillalo. William Hardy, te huele la boca. William, te huele la boca, chumino, vieja. Tío, seguro que si es la habitación. Es que ahora ha encendido el enlace en el otro lado. Estoy por pasarle a la otra habitación, porque aquí no lo... Hostia, tú, que ha encendido la ducha al otro lado, ¿sí? Claro, o sea, lo voy a pasar el incienso por el otro baño. A ver si te cuento. No, yo voy contigo, venga. No tengas miedo. A ver, por aquí nada. ¡Eh, ataca, ataca, ataca! No, 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 ataca, no, ataca, no, ataca, no, ataca, no, ataca, tranquilo. Espérate, espérate, que coloco la cámara, tú. Ese yo con la T. Te has cabrón. Vale, ya está la cámara de vídeo puesta. A ver si hay orden. ¿A dónde vais? O sea, no hay orden ni nada. ¿Ya funciona la limpieza en este otro lado? Ah, eso, sí, 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 sí ha funcionado. Ahora detecta la presencia del fantasma utilizando un sensor de movimiento. O sea, Yonara, tienes la cordura en la mierda, tómate las pastillas, anda. No, si ya no quedan. Sí, queda una, queda una, queda una. ¿Cómo que fuego? ¿Cómo que fuego? Cabrón, ¿te has ido hasta ahí para dar la puta nota? Claro. Venga, que va a hacer incendio. Eh, ¿dónde pongo el detector de movimiento? En el baño de atrás y yo en el de delante pongo otro. Pero tú, ¿dónde lo pongo? En el de atrás. Vale, eso, que por ahí no hemos pasado y me va a matar. Voy, voy, voy contigo. Voy con un mechero. Ah, pues ya está, estamos seguros con un mechero. Detector puesto. Además, aquí la vela tampoco la ha apagado. ¿Ha apagado la vela en tu baña, se ha llenado? Uh, qué miedo. Sí, sí la ha apagado. Vale, pues ya había otra prueba. Tío, poné el sensor porque yo no sé. Es gilipollas. Dame. Esto no es sensor, esto es de sonido, carapolla. Mira, mira. Mira, mira. Díceselo claro, díceselo claro. Vale, los sensores de sonido están funcionando en los dos lados. No sé si es por qué estáis vosotros o qué coño. Y no ha funcionado el sensor de movimiento. William. William, are you here? Ataca. Vale, vale. Bueno, pues. Detrás tuyo, detrás tuyo. Cierra la puerta, hijo de puta. Cierra. Cierra, 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 cierra. Cierra. Dios mío. Dios, no lo veo. Mierda. Van a morir. Vale, no. Pero cierra la puerta. No, ha muerto alguien. Está muriendo alguien. Hostia, aquí al lado mía. Es Villar. Dios, qué mal lo he pasado. Haceme una foto, hijo de puta. Bueno, pues nada. O sea, yo nada. ¿Cómo lo hacemos? Conduzco yo o conduce tú. Venga, vamos. O sea, vamos a morir igual. Espérate, que estoy recuperando fuerzas. Ahora. ¿Qué botón se pone, tío? Con el F, con el F. Con el F. Madre mía. No lo más. Sí, sí, sí. Lo hemos cumplido, lo hemos cumplido. Entonces, ¿qué faltaría? Pasando por delante del sensor de movimiento. Pero no... ¿Ves? No se activan los dots. O sea, que dots no puede ser. Pero es que yo creo que lo había dicho. En plan, que lo había hablado. Iba con el Spirit Boss. Hijo de puta. Hijo de puta. No, no hay nada escrito. Desgraciado. ¿Qué edad tienes? Tiene la cara que te reviento, cabrón. ¿Qué edad tienes? Deja de gastar agua que soy de Murcia y esto me jode. Mira que... ¿Qué edad tienes, Harris? ¡Eh! ¡Oh! Me muero, tío. Hijo de puta, está aquí. Ah, tío, me ha matado. No me merezco este final. Puto almeriense. Venga, vamos a poner algo y te vas. No tengas miedo. Vale, ya lo he puesto. A ver, ¿qué ponemos? Yo creo... Gemelo, gemelo. Spirit Boss y gemelo. No, Spirit Boss no. A mí me ha hablado, pero con el... Yo pongo gemelo, yo pongo gemelo. ¿Pero cogiste y aconcaste el camión? Tienes los cojones, cabrón. Tío, intentaste poner aleatoriamente que fantasma era. Pues eran gemelos, eran gemelos. Yo creo que eran gemelos también. Doscientos, no son, ¿no? Pero hay que jugar... A mí me han dado 324. Venga, vamos a por otra. Yo no me he enterado de mucho, ¿eh? No me he enterado de mucho, ¿eh? No me he enterado de mucho, ¿eh?